¡Suscríbete y activa la campanita! Está el sunrise acá en el atomburger, eh. ¿Es el mismo? Sí, 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 sí. Vení, vení, vení. Levantad las manos. ¿Qué? La concha de tu madre. Levantad las manos. ¿Qué? Levantad las manos. ¿Qué onda? Dale, levantad las manos. Salgan afuera del atom, boludo. ¿Qué pasa? ¿Qué disparas? No, 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 ¿qué se? ¿Qué pasa? ¿Qué dispara? ¿Qué dispara? ¿Dónde? ¿Qué dispara? ¡Burger! ¡Latón Burger! ¡Latón Burger! ¡Latón Burger! ¡Latón Burger! ¡Ay! ¡Ay, no te he hecho el disco! La que, la que... La que era obvio La que era obvio, boludo ¿No es cierto? ¿No tenía chaleco el... Estaba hecho pija, pichaleco ¡Latón! 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 ¡No sé, hermano! ¡Estaba con el arma en la mano y... Y cadieron a apuntarme, boludo! No sé, pero agarra... No veo arma acá, ¿eh? No veo arma acá, ¿eh? Voy a cachar yo con mi... ¿Estás agarrando vos? Voy a cachar... Hay un auto atrás, hay un auto atrás, guarda, guarda, guarda atrás, guarda atrás Guarda a ese que se metió el burger, guarda a ese que se metió el burger ¡Latón! ¡Latón! Estamos en el Atom, ¿eh? Un minuto... ¡Lo está cachando! ¡Lo está cachando! ¡Muerto de una! ¡Me caí, me caí el auto! ¡Mure, Mure! ¡Mure! ¡Oiga, no! ¡Me está dando! ¡Me hicieron mierda, eh! ¡Eh, no todo chaleco! Necesito que vengan rápido, eh, no todo chaleco ¡Llegamos, llegamos, llegamos! ¡Oh, amigo! ¡Hey, turista! ¡Stop being a tool! ¡Mustos, Mustos! ¡Mustos, Mustos, Mustos! ¡Mustos, Mustos! ¡Mustos, Mustos! ¡Mustos, Mustos! ¡Estamos aquí en el Atom! ¡Pero, pero ya no se da nadie! ¡No, no, no! ¡Mustos, Mustos! ¡Mustos, Mustos! ¡Mustos, Mustos, Mustos! ¡Ah, ron, ha nos dos ilusionan los caros, eh! Necesito que alguno me da un chaleco porque no tengo, no se que se me hizo el mío ¿Y quién eran, bien? ¿Y a quién bajaron solo los dos de nosotros? ¡Agarra, atrás del auto, atrás del auto de chalecos! ¡Quién, me están apuntando que es el Atom! Bueno ¿Algun autolibre? Creo que es por los del Sun Raid Negro, hermano El que vimos en la tierra ¿Sí, me acuerdo? Escalero, dude Va llegando la poli, eh, chicos Cayeron todos chicos Vámonos acá, son muchísimos, son como 5, pero ¿Qué pasó? ¿Necesito ayuda? ¿Dónde están? ¿Están bien chicos? ¡Adiós! 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 ¡Chau! ¡Chau! ¡Comieron! ¡Comieron! ¡Oh my god! ¿Qué se le dice Blanca? ¡Cayeron todos chicos! Nada, pero imposible de ayudarlos ¿Cómo cayeron? ¿Qué? Vasqui pasó y sí, ¿no? Todos deben tener Vasqui Y NT, ¿no? Ah, la paga es que no quiero que me batan a mí Porque ya ahorita yo contra 4 es imposible ¡Ah! ¡Me puso una! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Por suerte bien! ¡A casa! No, sí, ruleteado y pa'l highlight No, no, sí ¡Ruleteado y pa'l highlight! ¡Ruleteado y pa'l highlight! Quiero ver la primer secuencia hermano Me hace mucho ruido la primer secuencia En la guantera está lo tuyo, si querés A ver Mira que si tengo que admitir que hice algo mal Me chupa la remil pija a mí ¿Por dónde fue? Por acá, ¿no? Ahí está, mirá Acá está Bien Tengo dos familias adentro Uno solo tenemos Un solo rehén Saco el arma Apunto Venga, venga, para acá, señorita Suelto Sigo apuntando Levantad las manos Levantad las manos Levantad las manos Tengo la P90 en la Tengo la P90 en la mano Estoy apuntando con el arma No, ser Liam ayer Pero dirijo hoy No, no, no ¿Qué pasa? ¿Qué di para? ¿Qué di para? ¿Qué di para? ¿Qué di para? ¿Qué di para el cine ayer, Woody? No sé No sé, hermano Si me agarraban en el auto Yo levantaba las manos ¿Cuánto le doy la señorita? Pero estando con el arma en la mano Y apuntando Teniendo una P90 en la mano No sé Gracias Es muy debatible esto Es muy debatible Si lo quieren Si lo quieren Dejar a manos de administración Yo no tengo ningún problema Es muy debatible, la verdad